¿Cómo son los hermanos? Pero ven acá, ¿y qué será lo que tiene el motor? Ah, velo aquí. Ahora sí va a coger de verdad. ¡Ven! 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 Miren ustedes dos, cuidadito con cogerme esa comida que tengo ahí, que nada más hay un solo salame, lo único que me queda. Mira, muchacha, pero yo ni salame. ¿Cómo? ¡Pero estás como loca! Yo tengo una jaytura que ni quiero comer. Está bien, yo espero. Bueno, ese salame es mío. ¡Ese salame es mío! ¡Me lo voy a comer yo! ¡Miren! ¡Yo lo vi primero! ¡Cuártelo, amigo mío! ¡Que me fuertes! ¡Este tostó malo! ¡Ese sí está bueno! ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Y se me olvidó decirle quizás alaje para los ratos! Bueno, eso se jodieron. Yo mejor me voy. ¿Cuándo estás peleando con tu hermano y llega tu papá? ¡Yo, mi cari ventina! ¡Mira, Juan mojón, cómo me mueve esta la pelota, torcida! ¡Ven con el perdejo! ¡Puza que la arañó! ¡Ema, tira para adelante! ¡Puerte la torre primero! ¡Te guardo lo tuyo! ¡Ya sé que te guardé lo tuyo! ¡Dale, mamá! ¡Dápame! ¡Vámonos tú! ¡Dónde no! ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¡Vá, tío! ¿A qué juegando? ¿Usted no está viendo? ¡Qué divertido es jugar! ¡Yo, papá, lo que sea, jugando! ¡Vámonos que estamos haciendo! ¡Muchas, mamadito! La desventaja de tener un hermano, parte 3 ¡Vá compras cinco veces a la calle rica! ¡Puerte! ¿Puerte que se está riendo de mí? ¡Ah, pero el cocote! Yo voy a esperar que pase para decirle que me vengan a ayudar a recoger la basura ¡Cocote, venga, que me ayude a recoger esta basura! ¡Está bien, yo te voy a ayudar! Fue rápido porque voy porque me mando a comer galletín ¡Está bien, ven! ¡Toma, recógela! ¡Ajá, Cecilia! ¡Te caché! ¡Le guarda a ese papi que está con tu novio! ¡Y te estoy grabando! ¡Con mi novio! ¡Por él nada más me está ayudando a recoger la basura! ¡La basura! ¡Ajá! ¡Y tú me traes esa basura, mi cocodio! ¡Te voy a grabar para que mi papá vea! Oye, Mykirio, deja tu vaina porque no es mi novio nada. Si no me daría el peso, le guarda a ese papi que tiene un novio que se llama Coco. ¡Ay, Mykirio! ¡Tú siempre la haces! ¡Toma la ciudad! ¡Yo le voy a acercarte porque yo le voy a enseñar el video a papi! La desventaja de tener un hermano menor. ¡Ay, tírate! ¡A mí me gusta jugar! ¡Pero, Mykirio, tú no vas para la escuela, ponte la ropa! Bueno, Sutanero, yo no voy para allá, no. La profesora me puso demasiado, ¿sabes? Ya yo sé por qué tú no vas, porque no te vas a dar guaitos para la merienda. ¡Sutanero, vete solo, yo no voy para allá! ¿Tú estás seguro que tú no vas? ¡Oye, Mykirio, ya que te hablé, me escuchaste! ¡Me voy entonces, Mykirio! ¡Sutanero, ¿y qué no te esperas? Está bien, mi mamá, pero si eres tío más rico, aunque tú no vas para la escuela. Pero si estás tío, contigo no te puedes gramear. ¿Qué haces, hija, tí, que yo no voy para la escuela? ¡Ah, no te vienes a mí, aponte tu bella! ¡Apunda la caca! La ventaja de ser el hermano menor. ¡Estoy legado al camión de la arena! ¡Mykirio! ¡Díjame, patota! ¿Cómo puedes prestar tu camión para jugar? No, porque mi camión es mío, yo no lo presto. Por favor, apriétamelo. Que no te dije, ya voy en feo. Pues entonces, la voy a decir a papi que tú cogiste el pancapi arriba de la arena. ¡Díjale, díjale! ¡Pero no me voy a jugar con mi arena! ¡Llévatelo, llévatelo, camión! ¡Yo me voy a jugar con mi camión! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para lo único que necesiten al hermano menor! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero espérate! ¡Díjame, Martillo! ¡Maitillo! ¡Dime, manito! ¡Dame, Martillo! ¡Está bien! ¡Toma, manito! ¡Gracias! ¡Díjate! ¡Díjalo, clavo! ¡Maitillo! ¡Dime, manito! ¡Dame, lo clavo, que te va a cantar! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Maitillo, el pico! Manito, ¿de cuál salí de esto para ayudar a este sellito? ¡No, te voy a pelear! ¡Eres, tú eres mala, por favor! ¡No, yo no te hablé! ¡Y no me hagas hablar con mamá! ¡Está bien, yo no quería! ¡Pelead, hermano! ¡Mario, tío! ¡Me cagó mi manzana! ¡No me entieras, no fui yo! ¡Plea, que me estás subitación! ¡Mario, tío! ¡Así fue! ¡Mientras yo estaba rimiendo! ¡Ella entraba así para mi habitación! ¡Tío, me cagó mi manzana! ¡Ajá, condenado! ¡Tío, llegué acá a buscar pruebas! ¡Mira, tío! ¡Ahí era, tío! ¡Tío, es mentira! ¡Yo se la estoy cuidando! ¡Ajá, condenado! ¡Se me va, pues ya! ¡Al frente y se me jica, patota! ¡Está bueno, pues, loco! Bueno, pero bueno, tengo una manzana. Cosas de hermanos, parte 5. ¡Qué delicadeza y que descanso! ¡Me siento descansando! ¡Mario, ven acá para que me recoges esta basura y no me digas que no! ¡No me digas que no! ¡Tú no lo puedes estar tranquilo! Mejor párate de ahí y venga a recogerme la basura rápido. Si yo recogí esta basura, ¿cuántos pesos tú me vas a dar? ¿Y desde cuándo yo te tengo que pagar, tío, para que tú me recoges la basura? ¡Oh, Felipa! ¡Lle, ahí mismo tú me tienes que pagar! ¡¿Tú estás como malo?! ¡Mikey, yo venga a recogerme la basura que a ti es que te conviene! ¡Óyame lo que te voy a decir! ¡A ti es que te conviene! ¡No, por eso me escuchaste! ¡Ajá! ¡A ti es que te conviene venir a recogerme la basura porque... ¡Porque le voy a decir, papi, que fuiste tú que traes de ese sillón! ¡Ajá! ¡Si tú le dices que yo hice eso! ¡Yo le voy a decir que tú me chupaste y me dejaste caer en el suelo! ¡Ajá! ¡Ajá, Jermen, quiero ir para aquí! ¡Dejame aprovechar! ¿Y tú me pides a la barista, Blanco? ¡No, yo no iba a ningún lado! ¡Pero una pregunta, pregunta! ¿Y esa mochila que tú tienes? ¡Ah, esa mochila! ¡Esa mochila es de la escuela! ¡Ah! ¡Sí, es de la escuela! ¡Si no me pides 25 pesos, le guardes a papi que tú vas a ir a... ¡No te voy a dar ni nada a ti, pues a hablar dos! ¡Bueno! ¡PAPI! ¡Ya, que me quiero caer! ¡Te cojo el 25 pesos que te da en el cabetero! ¡Gracias, hermanito! ¡Ajá, se mamó! La desventaja de tener un hermano, parte 4 ¡Ey, Dios mío, Cecilia! ¡Ya, me puse la besita en la tarea! ¡Está bien, vamos! Cecilia, ¿ya pusiste la tarea? ¡Sí, yo la hice, pero no me interrumpan ahora que estoy jugando! ¡Sí! ¡Ajá, Cecilia! ¡Te encuentré con el horario noviotu! ¡Lhorario novio mío! ¡Pero yo también en el mismo curso conmigo! ¡Tú crees que yo soy bruto! ¡Y en el curso se besuchan entre los tres! ¡Para, Mikeiro! ¿Y tú eres como loco, eh? Si tiene problemas en la mente ¿Cómo que me ponen pruebas que están en el mismo curso? ¡La profesora se llama Miguelina! ¡Y su apellido es Gutiérrez! ¡Ella tiene 20 y 23! ¿Cuántos años que ella tiene? ¡Ajá, le recuebrí, pendejo! ¡Le guardé, papi! ¡Que tú estabas con ella haciendo eso! ¡Tú haces verdad! ¡Ya, Mikeiro! ¡Pero tú eres mentiroso y yo nada más me preguntaron por la tarea! ¡Si me regalas la menta, no le digas, papi! ¡Pero yo no tengo dos mentas! ¡Papá, entonces! ¡Déjate ahorita! ¡Regúrame yo, papi! ¡Que tú, que maldita es paimón, te falla! ¡Para, Mikeiro! La desventaja de tener un hermano ¡Ah, por fin me voy a comer una guayaba! ¡Manito! ¡Se me va a parar el chín de tu guayaba! ¡Ya, Che, Marquilio! Cada vez que uno come algo, tú apareces siempre a pedir ¡Pero, hermanito! ¡Nosotros ahora somos hermanitos! ¡Y podemos compartir! ¡Pero, Marquilio! ¡Tú ve tu propia guayaba! ¡Que la mata está llena! ¡Pero, hermanito! ¡Ya no quiero la mata de la guayaba! ¡Ya quiero la tuya! ¡Marquilio! ¡No! ¡Tú me su guayaba! ¡Quiero ver! ¡Que tú no me vas a dar! ¡Pero claro! ¡Que yo no tengo una guayaba! ¡Me voy mejor y vete! ¡Seguro y seguro que tú no me vas a dar! ¡N.O. ¡No! ¡Ay, Marquilio! ¡Gracias, Marquilio! ¡Pero la guayaba! ¡No voy a jugar! ¿La ventaja de ser el hermano menor? ¡Manito de cuesta! ¡Salí va a tomar para la tiza! ¡No! ¡Seguro y seguro que tú no me vas a dar! ¡Tú no entiendes! ¡Yo te dije que ya no te voy a dar y vete! ¡Está bien! ¡Yo no quería! ¡Vete! ¡No, no, no! ¡Toma, toma! ¡Peleado hermanos! ¡Parte dos! ¡Ey, ya no, amiguito! ¡Vale! ¡Pira, amiguito! ¡Mira el chichado acá! ¡Ey, ya! ¡Marquilio, ve acá! ¡Amiguito, espérame que me está llamando, que hay loco! ¡Sí, mi hermana! ¡Mapi, no te mando a fregar a ti desde temprano! ¿Cómo que a fregar? ¿Se acota a goira que le toco? ¿Cómo que a mí? Si fue a tron que lo dejan para que friegue. ¿A mí? Averiguan ustedes ya cuál fue de los dos. Bueno, que yo sepa, a mí no me mandan a fregar y no. ¡Y yo fregayé! Oye, Marquilio, tú me tienes harto a mí. A ti siempre te mandan a fregar y tú dices que no, que a ti no te toca. ¿A qué? Que tú le estás hablando de uno. ¡Toma, irá! Marquilio, prepárate que te voy a dar lo tuyo. ¡Toma, irá! Más te vale, no te voy a ir a fregar. Tener, hermanos. Expectativa. ¿Dónde será que está el hermanito Marquilio que no lo veo por aquí? ¡Está en una policía porque estáis tomando mis caballos! ¡Ellá, le viene a mi hermanita! ¡Hermanita! ¡Hermanita Marquilio! ¡Vamos a coño, hermanita! ¡Vamos! Realidad. Dios mío, tú ve a ver a Marquilio que me cago la caretilla allá afuera. Tú vas a ver como yo lo veo. ¡Vamos a ver, vamos a ver el caballo! Yo soy chichón. ¡Ajá, Marquilio! Tú vas a dejar tú dejarte la caretilla afuera, ¿verdad? ¿Cómo que yo la dejaste afuera? ¿Tú estás todo loca? Sí, fuiste tú que la dejaste afuera, que ni te baña. ¿Qué? Tú que era rotada y te encontraron en un río. ¡Ah! Habíamos llegado en un río, pero tú te encontraron en una cantina de arroba allí. A ti te parieron y te volvieron a entrar para la barriga, pues tan fea que tú eres. Tú verás, le vas a decir a mami que tú me dijiste fea. ¡Ajá, se mamó! ¡Mami, no va a decir nada, porque tú estás ahí ahorita que tú eres fea! Estoy tempranísimo, porque voy a abrir mi negocio. Yo soy un hombre trabajador, por eso es que yo tengo un negocio. No verás todos los clientes que yo voy a conseguir. ¿Estás viendo que yo le voy a mandar el drive? Espera, yo no soy muy mecánico. Voy a venir para acá a ver si encuentro algo. Ya yo sé, yo tengo la cura a su enfermedad. ¡Ey, chale! Eso es, que está muy apretado, por eso es que no funciona. Yo le voy a informar a ellos. Si no me supieran que fui yo que dañé el abanico, yo le metí un zapatazo que se cayó. ¡Ay, me iban a dar una fea si ya supieran! Ya estoy encontrándole la cura. Nada más le estoy apretando esta tuerca que tiene aquí. Tiene un sonidito leve, pero eso no importa, porque... Déjame ver si da vuelta. Y da vuelta así, porque la está dando. ¿A dónde será que hay un mecánico? ¿A dónde será? ¡Oye! ¿Cuándo me acusé para ir? Allí a llevarle un mecánico. ¡A dónde será hoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, sábado! ¡No lléme eso para allá! ¡Ja, ja, ja, ja! Este muchachito está loco, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Déjame me voy fabricando otro abanico. Pues si viene un agente y me dice que quiere que le, que le, que le, que le, que le, que le venda a uno. Porque este está más nuevo, nuevísimo. Mira, este sí da vuelta, da vuelta como rápido, mira. ¡Ey, ya, ja, ja, ja! El muchachito está como loco, está con hormigas, señoría. ¡Ajá, se mamó! Esto está quedando fenomenal. Nos más falta una cosa, para yo arremendarlo ahí y que, y que funcione. Tú a verás cuando yo encuentre algo. Estoy buscando, buscando un talle de abanico. Amigo, espérate, pérame ir a donde mi amiguito va, que le a veces sabe. Esto está más remendado que la remendación de, 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 de todos los presidentes. Porque este abanico está nuevo para venderlo a la venta. Tú a verás. Este abanico yo lo voy a enganchar aquí, para que todo el mundo que pase por mi patio, lo vea y lo quiera comprar. Porque esto está nuevito, nuevito. Yo, yo voy a seguir trabajando y arreglando este bimbilinco. Déjame echarle un chinchín de agua. A ver si se suaviza y se pone más nuevísimo. Ahora sí es verdad que esto va a ser más bacano. Porque, 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 porque está aprendiendo. Mira, mira, ni cuánto suministro de energía le estoy dando. Porque el agua es viva. ¿Por qué hace mi amiguito Marquilio allí? ¡Marquilio! Dime, amiguito. No, no hay mecánico de abanico para arreglar este. No, amiguito. Pero tú llegas hasta el lugar indicando a que arreglamos abanico. Prohibicamos también. Hacemos televisiones nuevas. Mira, arreglamos apartamentos, carros, jifetas, bimquisletas, patines, aviones, apartamentos y metales que tú quieras. Dale para acá, a ver. Pero mi amiguito Marquilio sabe hacer esto. Amiguito, ¿cómo tú vas a ver que tiene mi abanico? Ah, eso es fácil y sencillo. ¿Cuándo fue la última vez que ese abanico se prendió? Ah, anoche. Y se apagó porque yo le di un zapatazo. Ah, mire, eso es posiblemente. Es la cajebola que mueve el interior del abanico que está fusionado en el cable que está para atrás, de más para allá, de más para acá. Se quita de la electricidad. ¿Y tú no puedes solucionar eso? Pues, pero claro, yo soy un mecánico de abanico. Brinqueteo para este lado, wey. No, mañana, déjalo rápido. Está bien, mañana, dame asiento allí, en lo que yo le veo el diagnóstico médico. ¿Qué será lo que tiene este vinilínico? Ojalá que la red no me cobre nada. Posiblemente ese abanico está sufriendo de cansancia. Déjame probar, a ver qué tiene. Pero yo no tengo el sentido del humor de saber lo que tiene. Déjame probar por aquí. Ah, ya yo sé. Ese abanico no está ñañado de ahí. ¡Ya hay solución! Si él tiene fusilisión, él parece que tiene gripe. ¡Apérate! ¡Está bien, yo te paro! Ya yo sé. Es porque este botón que es rojo, no está funcionando. Déjame ponerlo a funcionar. Rojo con rojo da negativo. Entonces, tú y yo somos amarillos. Déjame probar otra técnica. Uno, dos, tres y cuatro. Ya tiene energía. Amiguita, terminé. ¿Qué tiempo tú me lo has dado de garantía? Yo te garantizo de que él no va a funcionar cuando tú te secas. Amiguita, ¿cuánto tú me vas a cobrar? No, no está bien, eso es gratis. Vete con Dios y caminando. Adiós. El día de que es raro que no me cobró. Si él supiera que yo le dije que iba a vanicar no va a funcionar porque yo se lo desarmé cuando dio la vuelta. Yo soy un buen mecánico. Yo. Estoy tempranísimo porque voy a abrir mi negocio. Voy a ver a todos los clientes que yo voy a tener. Yo voy a ser un hombre trabajador para la vida. Voy a ver a... ¿Este funciona más? Ay, ya yo sé. Voy a hacer un abanico con este. Bueno. Tiene un sonidito leve, pero eso no importa porque... Déjame ver si da vueltas. Y da vueltas así porque la está dando. Esto está quedando fenomenal. Nada más falta una cosa para yo arremendarlo ahí y que funcione. Voy a ver a cuando yo encuentre algo. ¿Encontré más? Abunda la caca. ¿Pero qué acabo de ver? Acción. Esto está más remendado que la remendación de todos los presidentes. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Acción. Ay, si mami supiera que fui yo que... No entendí. Acción. Si mami supiera que fui yo que fui yo que fui yo que fui yo. Fue tú que te lo llevaste. Acción. Camina, camina. No, espera. Amiguito. Vaya tú, no te ríes, loco. Acción. Se te sacude el cerebro. Sí, exacto. Este muchacho me llena de orgullo. Estoy buscando y buscando. Yo quiero decir un taller y a la misma vez. Comprando hierro, viejo, batería, vieja, motores, viejos, neveras, comprando aluminio, cobre, calamina, hierro, viejo, compramos. Ay, como es loco. Hola, ¿qué haces? Acción. Esto tiene que ser cuidadosamente. Para que no se dan. Espérate que no puedo. Acción. Amiguito, pero tú llegas hasta el lugar indicado. Aquí arreglamos abanicos, provocamos también, hacemos televisiones nuevas. Mira, arreglamos apartamentos, carros, limpetas, vinquisletas, patines, aviones, apartamentos y necesarios que tú quieras. Dale pa' acá, ven. Puta, qué ofertón. Acción. Ah, eso es zapas y cintiño. Yo. Ah, mire, eso es posiblemente, es la caje bola que mueve el interior del abanico, que está fusionado, el cable que está pa' atrás, de más pa' allá, de más pa' acá, se quita de la electricidad. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Miren, ese niño es mongolito. Ojalá que la dejo no me cobre nada. Estaba actuando. ¿O era real? Para contrataciones, llame al 809-588-85. No es cierto, qué mentiroso. Acción. Ajá, yo te garantizo de que él no va a volver a funcionar, pero yo hice un buen trabajo. Wait a minute. Si él supiera como yo me cobre. ¿Cuánto me irá? ¿Quién es eso? ¿Qué está ahí atrás? Eso no me lo esperaba. Acción. Este abanico como que estamos aliviando, me hace un buen trabajo. Acción. Si él supiera que yo le dije que el abanico no va a funcionar, porque yo se lo desarmé cuando dio la vuelta. Yo soy un buen mecánico. ¿Qué les pareció, genial? Pues no, fue falso. Todo es una mentira. Cortes comerciales. Me hicieron un regalo, me hicieron un regalo, me hicieron un regalo. A mí me regalaron esta paleta. Me va a estar en ti. Y yo ni sé por qué fue que me la regalaron. Y que de la mitad hay el amor. Pero espérate. ¿Qué yo hago que no me comí esta paleta? Yo me lo hago a comer. ¿Cómo que te va a tirar mucho? ¡No te semillas! Ambroso. Él pensaba que yo le iba a dar mi paleta. ¡Para como es loco! ¿A qué es que me voy a poner a comer mi paleta? Pues que estoy solita, solita. Y yo voy a darme quiero que tú no me vas a dar aquí. ¡Mi paleta es mía! Yo no quería, ¿cómo que? Yo me voy a dar mi paleta aquí. Y si bien ahora él me da nuevo. Me voy a dar un chingolazo. ¿Y patrón? ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame que esto está ahora! ¡Mira para abajo! ¡Patrón! ¡Déjame aquí! ¡Ah! ¡Que no! ¡No te apures! Cuando yo compré una, no te jugaban. ¡Voy a llorar porque no te quiero dar paleta! ¡Voy a llorar! ¡Ya no lloro! ¡Déjale, mira un hoyito! Se me ocurrió una mala idea. Me voy a meter en ese hoyito. Que él tiene miedo a la oscuridad. Y no me va a pedir. ¡Yo me voy a meter aquí! ¡Y si él vuelve a molestar, me le voy a dar un chingolazo! ¡No me voy a dar! ¡Anda! 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 ¡Anda patrón! ¡Yo la voy si tú eres mi amigo! ¡Anda está bien! ¡No se apures! ¡No me vamos a ir más por aquí! ¡Amén! ¡Yo la cago así! ¡Esto se pudo desaparecer y leitimos caminando! ¡Está bien! ¡No está por aquí, pero me voy más lejos! ¡Yo sí puedo llegar a donde yo quería! ¿Aquí si me la voy a comer solita, solita? Amiguitos, me llamo otra hora, esperadme ¡Ahhh! ¡Que te vayas! Dígale, si tú no me vas a ir, tú tienes que darse Dígale, mira una cajita de jugo allá Ya yo, me voy a coger para hacer un carrito ¿Dónde será que yo voy a encontrar las tapitas para seguir el carrito con esto? Déjame ver Yo siento que para allá no hay tapas, yo me voy por aquí Pero espérate, yo estoy como loco, yo y ahora mismo que me voy por ahí Dígale Dígale, mira ni cuántas tapas, no fue cuatro, no Fueron como vendidas, yo me las voy a llevarisaditas ¿Está bien? ¿Está bien? Pero espérate, ahora me faltan los palitos para yo hacer el carrito de Caetano Yo voy a ver si lo encuentro para allí Ay, yo tengo una sed Y yo también ¿Cómo descansa un ratico para ir a mi casa, bebé? Está bien, sí, porque yo no tengo ni fuerza para moverme Yo menos Dígale, pero ¿y qué hacen aquellos dos allí tirados en el suelo? Déjame a ver Amiguita, ¿le da? ¿Qué ustedes están haciendo ahí? Oh, Marquilio, ¿por qué? Marquilio, pero tú eres mi salvación ¿Y para qué, amiguita, yo aceite y salvación? Oh, Marquilio, para que yo tenga aceite, tiene un jugo ahí ¿Dónde está el jugo? ¿Cuál jugo, amiguita, para que me dé un ching? ¿Ese, Marquilio, que tú tenías ahí? Pero adona, amiguita, este hay jugo, porque yo no lo veo Pero Marquilio, ¿tú lo tienes bajo el brazo tuyo? Ah, amiguita, esto, ese no es jugo, ¿no? Dígale, amiguita, yo sé que tú no nos quieres dar ahí ¿De verdad, amiguita, que ese no es jugo, ¿no? Dígale, amiguita, por favor Que no, amiguita, que ese está vacío Es más, mira, amiguita, te la voy a comprar por cinco pesos Dígale, amiguita, me gustaría vendértela, pero es que ahí no hay jugo Dígale, tú no me la quieres vender, entonces, toma, te voy a ir Está bien, amiguita, yo te la voy a vender Pero después no me digas que yo no te diga ¿Cómo te voy a decir yo lo que tengo sexo? Pues está bien, entonces, amiguita, tíramelo a diez pesos ¿Dónde estamos, amiguita? Amiguita, mírate el jugo aquí Yo le dije que el jugo estaba vacío y no me hicieron falta Ajá, se mamó Acción Mira un cuadrito de acá Mira un cuadrito de acá ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Acción ¿Dónde será cabrata? Papá, yo soy mi cuadrito de aquí No, mi cuadrito de... Acción Vamos Acción Ya ¿Qué? Papá, 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 papá Ay, no estoy cansada, vamos sentarnos allí Está bien ¿Qué? Topa 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 Ay, me estoy cansado, vamos a sentarnos allí Está bien Ay, yo tengo una sed Ay, yo tengo una sed Ay, yo tengo una sed Y yo también Vamos, 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 vamos a descansar Dale Dale Acción Espérate, espérate Acción Oh, Marquillo, porque yo tengo así y tú tienes un jugo ahí ¿Dónde está el jugo? Puta Qué ofertón Ay, obvio Acción Este muchacho me llena de orgullo Dale Este, Marquillo, que tú tienes ahí Acción Pero Marquillo, vaslo ahí abajo de brazo tuyo Acción Ay, ahora tú mía Acción Díjale, amiguito, por favor Ay, pero que acabo de ver Acción 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 Yo le dije que el jugo estaba vacío y no me hicieron caso Cortes comerciales Yañe Qué aburrimiento Pero déjame ir pagando a mi amiguito Marquillo Oye, mi gran día De tener una macota Cómo verás Voy a amarrar estas piernas Para hacerlas una macota Y darle muchas vueltas por todos los lugares Yo soy un inteligente Ya, ya quedo amarradita, amarradita Come, come, pierrita, pierrotas Yo la estoy alimentando Para que sea una pierrita Más, más, más gigante Suave Ojalá que Marquillo esté aquí Porque él no está aquí nunca ¡Marquillo! Espérate ¿Y quién es que me está llamando? Déjame a ose, Iván Espérame ahí, pierrotas, ¿viste? Ah, pero, pero mira quién es Dime, amiguito Amiguito, yo vine a jugar contigo, pelota Y yo, amiguito ¿Y es de verdad? Claro, amiguito Es de verdad Mi noven guante, ok Ah, yo, yo sabía que era de verdad Espérame, déjame buscar mi guante Voy a jugar pelota con mi amiguito Y voy a usar mi guante Mira aquí, amiguito, mi guante Amiguito, pero eso no va a jugar pelota Vamos a jugar con el mío, los dos Ah, está bien, amiguito ¡Vamos! Bien, amiguito Espérate, amiguito Yo dejé de bajarte en mi casa Ah, no te escapuques, amiguito Allí yo tengo un palo ¡Vamos, ven! Aquí está mi palo Yo lo dejé creciendo Pero lo voy a usar como un bate ¡Hola, amiguito! Pero, amiguito, ¿para dónde vamos? Ah, amiguito Para un lugar que yo no sé a jugar Amiguito, pero me dejé de jugar en tu casa Ah, está bien Yo estoy muy loco Pero todos somos locos, sí Amiguito, como yo soy inteligente Yo piché y tú vacías Toma, vete Amiguito, prepárate Que voy a pichar de una vez Amiguito, yo estoy aquí, no para allá Ah, era lo practicante A ver si tú sabías, amiguito Ahí voy Nos dejamos pichar de amiguito Tú no sabes Está bien, amiguito Yo sé por más que tú Tú a verás Tú a verás como va a batería por otra Pichar de una vez Pero, 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 pero Tira para acá, bello Que la voy a baterísima Pero tú ni vas, tía Porque tú te vas a ver ¿O será tú que me tienes miedo? Pichame para que tú veas Pero, pero tú Ve que tú me tienes miedo Miedo no Es que yo te voy a ponchar Vamos a hacer un trato Para que tú Para que yo no te tengas miedo Si, si tú me pasas otro Trapos Por ahí mismo Yo pedí Y soy una peinerón Está bien Si yo pedí Tú me dices que yo soy loco Está bien, pichetea Ven Preparate para este lanzamiento ¡Gané! Y Ale Tú me dices Traposo Porque yo no te dije así Que, que, que la tire Te lo lees Lo gané Y te voy a jugar contigo Tramposo Adiós Ese es bruto Gané yo Porque no me dejé ganar ¡Ajá! ¡Se mamó! Miedo Vamos a jugar y tira pelota Para ti Rífala Ve a ver quién se cae Está bien, amiguito Yo la rífo Cúca la máscara Tú te rífo Y yo no pifo ¿Quién se cae? Ya, tú, Miedo Tú no la sabes rífala La voy a rífala yo La ve si tú sabías Rífala tú, mejor Está bien, polo Que yo la voy a rífala yo Entonces ¿Cuántas patas tiene un gasto? Uno Dos Tres Y cuatro Tocame y tira Ya, siempre te toca A ti, está bien Está bien, Miedo Te la voy a tirar yo ¡Durísima! Está bien, amiguito ¡Láigala, cojones! Yale, amiguito Tú si eres miedosa ¿Por qué tú te la tiras Para acá? Para que yo la pare No, es que yo te la tiré Bien puesta tú Que no la paraste Si, 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 si Si tú eres un hombre Apara para que tú veas Para que tú la esquivas Tú eres loca Tú estás como loca Apara mejor Es lo más duro que tú te iras Agárrate ahí Si la paras ¡Eres un hombre! ¡Durísima, amiguito! ¿Y si tú me das con esa pelota? Si tú eres un hombre No me vuelvas a tirar así Oíste Que yo tengo miedo A tú, güey, que tú eres un pendejo Me tiene miedo ¡Durísima, se me salieron tres pelitos! ¡Pero darte rápido, pendejo! Que te juega más ¡Ya voy, buen loco! ¿Y tú no viste que tú Le daste la pelota Más lejos que soy? Si tú eres un hombre Apara esto Contigo Y tu abuela ¡Ajá, se mamó! Pero yo estoy pa' acá No pa' allá Que supiera Que yo no sé Ni largar la pelota Amiguito ¿Con qué fuerza te la tiro? ¡No! ¿Con toda fuerza de mundo? ¡Ah, pues está bien, amiguito! ¡Prepárate! ¡Máquina pa'lante! ¡Máquina pa' atrás! Creo que se me salió ¡Mueje, hueje! ¡Muey, loco! ¡La pared! Amiguito ¿Tú quieres saber ¿Por qué tú la parás? ¿Por qué yo la paré? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no tiene saber Para que tú la puedas parar? Eso ni tú te lo crees Voy a hablar hoy Lo que así es Para que tú no la parás ¡Ey, ya le amarió la pelota! ¡Apárala! ¡La pared! ¡La pared! ¡La, la, 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 la! ¡No! ¡Pero espérate! ¡Yo sabía que me iba a funcionar! ¡Yale! ¡Que no vas a un imán insoportable! ¡No verás! ¡Ah, mirá lo que le voy a hacer! ¡Amiguita de ti! ¡Ya! ¡Prepárate! ¡Ya para esta! ¡Pero no te le cuides! ¿Oíste? ¡O está bien, tírala! ¡Amiguita tía! ¡Pero esa no es tu mamá que está ahí! ¡Tírala! ¡Dónde está mi mamá! ¡Ey, diále! Yo creo que se nos separamos ¡Ey, diále! ¡O mal que no me saco un diente! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno sos! ¡Ah, no! ¡Virá que ya me faltaba! ¡Abunda la caca! Amiguito, ¿estás lindo? ¡Claro, amiguito! ¡Pinchetea! ¡O está bien, amiguito! ¡Prepárate! ¡Díale, amiguito! ¿Tú estás viendo cómo se zumba para allá? ¡Díale, sí, amiguito! ¡La botaste lejísima! ¡Sí, amiguito! ¡Pero no fue mi culpa! ¡Claro que fue tu culpa! ¡Pero que tú le diste durísimo para allá! ¡Díale, sí, amiguito! ¡Ya que picheteaste la pelota así para donde mí! ¡Ya, ya, ya, cállate! ¡Vamos a buscarla! ¡Pero está bien, amiguito! ¡Vamos! ¡Pinchilio, pero espérate! ¡La pelota tú la zumba es que fue para allá! ¿No fue para allá? ¡Ya, le decía, amiguito! ¡Yo estoy como alante! ¡Yo me voy a llevar igual para que no se pierda tampoco! ¡Amiguito! ¡Yo tengo ni idea! ¡Pinchilio, cuál es la idea! ¡Vamos a llamar a la pelota para que no escuche! ¡Polota! ¡Polota! ¡Aparece! ¡Oye, ahí con una pelota te va a escuchar! ¡Vámonos a buscar la pelota! Yo no sé tú, pero yo la voy a seguir llamando ¡Polota! ¡Polota bonita! ¡Venga, que te tengo un regalo! ¡Polota! ¡Oye, mamiguito! ¡Mejor cállate, si no vas tú solo a buscar la pelota! ¡Está bien, mejor me callo! ¡Ah! ¡Y ahora, amiguito! ¿Y dónde fue que se fuera a Polonia? ¡Yo no sé! ¡Yo creo que fue para allá! ¡Yo creo que fue para allá! ¿Qué haces? ¡Pues vamos, Carla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Amiguito! ¡Dime, amiguito! ¡Es para acá que le va a estar la pelota! ¡Pues vamos, Carla! ¡Vámonos! ¿Dónde será que está la pelota? ¡Ay, pero mira la pelota aquí! ¡Mikey, la encontré! ¡Y ahora, amiguito! ¡Pues vámonos! ¡No va a llegar el primero! ¡Ay, amiguito! ¿Qué es lo que dice ahí? ¡Pues venido en traje! ¡Ay, amiguito! ¿Y cómo va a pasar ahí para allá? ¡Yo no sé, amiguito! ¡Pues qué dice que no se puede entrar! ¡Pero, espérate, amiguito! ¡Yo tengo una buena idea! ¡Pues, amiguito, la idea! ¡Tú sabes, amiguito! ¡Que para entrar a un lugar, uno entra camineteando para adelante, ¿verdad? ¡Sí! ¡Entonces, vamos a salir camineteando para atrás! ¡Ah! ¡Y si una gente no ve, vamos a pensar que estamos saliendo y no entrando! ¡Pues también vamos! ¡Yo soy muy inteligente de un día entero! ¡Miguito, ya podemos irte a irnos! ¡No, amiguito, sigue caminando para que no nos descubran! ¡Apunta la caca! ¡Apunta la caca!